¿Qué es la violencia psicológica? Física también, de parte de tu pareja, de tu expareja, el papá de tu niña, y lo llevaste a juicio, y después de un juicio de más de cuatro años, y de todos los merincuetos legales y hoyos, que está plagado todo nuestro sistema judicial, pues lograste ganar. Se le condenó a un año de cárcel y el pago de una multa de 23 mil pesos, precisamente para que no fuera a la cárcel y que tomara terapia. ¿Es correcto? Es correcto. Es muy difícil para las mujeres en situación de vulnerabilidad, de violencia, tanto psicológica como física, porque todo el sistema está hecho para que claudiques, el sistema está hecho para que desistas, tanto el sistema judicial y legal como el sistema social. Yo cuando decidí presentar la denuncia, lo primero que me dijeron en la barandilla ahí del Ministerio Público era cuando te preguntan el delito que vas a denunciar, o por qué estás presente ahí, que pues era cuestión de ver si el Ministerio Público me quería tomar la denuncia. Y yo le dije, ¿cómo que a ver si quiere? Es que él evalúa si realmente lo que usted viene a decirle es un delito o no. Entonces ya de entrada hay una descomunicación a tu calidad de víctima, ¿no? Porque muchas veces pues se ve como cuestiones que deberían de arreglarse en casa. Y a partir de ahí pues ha sido, fue, es algo que, una lucha que en ese sentido ya terminó a principios de año, pero fue pues realmente enfrentarme a ministerios públicos, a jueces, a juezas, a todo el sistema que invariablemente siempre me decían, estos juicios nunca se ganan. Es muy difícil probar, por ejemplo, la violencia psicológica o incluso la violencia física cuando ocurre dentro de casa, porque adentro de tu casa no tienes cámaras y no tienes, pues no tienes pruebas. Normalmente es tu palabra contra la palabra del otro o de la otra, porque bueno, si bien los números de hombres que violentan mujeres son muchísimo más altos, también es cierto que existen mujeres que ejercen violencia. Y bueno, pues realmente a pesar de estar en la Ciudad de México, que debo reconocer que es una ciudad muy avanzada en ese sentido y por otra parte con también con funcionarios y funcionarias públicas que te, que procuran ayudarte como en el centro de atención a. Y bueno, pues realmente a la Ciudad de México, que es la violencia intrafamiliar y demás, es como como un mundo paralelo, ¿no? Entre quien te dice ya mejor señora vayas a su casa y no presente la denuncia y entre quien te dice no, sí, hay que hay que seguir esto, esto no puede quedar impune. Y creo que finalmente lo que yo aprendo y a lo que me estoy dedicando ahora es ver que no es suficiente pues estas campañas de que marques el novecientos once. O sea, yo cuando empecé con esto, bueno, no había novecientos once, pero no importa, lo podías denunciar, porque aquí el tema, Alberto, es qué pasa después de que llamas. Es decir, las mujeres o las personas que hoy están en confinamiento viviendo con sus violentadores, que muchas veces también son sus proveedores económicos, y llega la policía y preguntan, oiga, pues qué está pasando? Pues lo que viene después, si no sacan al violentador de la casa, que fue algo que hoy hace poco que era una propuesta creo que de la Secretaría de Gobernación, de sacar al violentador de la casa, porque casi siempre a quien sacan es a la mujer y a los hijos, lo que sigue después es una golpiza, o lo que sigue después es incluso en el peor de los casos la muerte. Entonces, yo no digo en ningún momento, por supuesto, que no que no se llame, pero lo que hace falta creo del sistema de justicia y del Estado mexicano como tal en su conjunto y de las diferentes entidades y demás es qué pasa después de que llamas? O sea, a dónde te vas a ir? Las mujeres que no tienen ingresos propios, cómo van a proveer a sus hijos? O sea, en todos estos años yo estuve en grupos de terapia con mujeres de muchos estratos sociales de todo tipo, mujeres violentadas, no solo por sus parejas, Alberto, sino también por los hijos. Lamentablemente se da mucho o abuelas violentadas por los nietos para quitarles las pensiones, así sean pensiones de tres pesos o o las casas en las lomas. O sea, la violencia está generalizada también contra las personas mayores, también incluso abuelos y hombres. Entonces, es una situación realmente terrible, muy generalizada en el cual además las mujeres hemos sido. Pues en el caso mío, por ejemplo, que tengo una carrera profesional, que siempre he sido independiente, que siempre he sido solvente y demás. Pues está como revictimación de. Me acuerdo que tenía una abogada que no duele mucho con ella, que me decía no pareces víctima, no tienes luz de víctima y yo siempre y yo siempre me preguntaba cómo, cómo luce una víctima o cuál es el estereotipo de la víctima, no? Exactamente. Pues porque no traigo aquí, de verdad lo pensaba, como el machete aquí cortándome la cabeza y la sangre escurriendo. Entonces es esto, no eres una víctima y lo y lo que he visto en todos estos años es que la violencia, la violencia no tiene que ver ni con edad, ni con género, ni con si fuiste a la universidad o no, si estás en la Ciudad de México o estás en un pueblito de Nayarit. Lamentablemente nuestra cultura machista y también nuestra cultura violenta, más la de las últimas dos décadas, pues ha hecho que esto se generalice. Entonces ahí evidentemente hay un trabajo pendiente de hacer del que sigue después y siento el también sensibilizar a los jueces, a los ministerios públicos, a todo el sistema, en el sentido de que este tipo de denuncias sean tomadas en serio, porque solamente se asustan las autoridades cuando lamentablemente se incrementa el número de feminicidios o hay o hay un feminicidio muy mediático y después de eso vuelve a bajar, no? ¿Qué pasó con esta señora Abril que asesinaron en el circuito interior? Pues hubo un gran movimiento porque además la asesinaron el día de la de la lucha de la violencia contra la violencia de las mujeres el veinticinco de noviembre del año pasado. Una mujer que, a cuyo violentador y ex marido, pues habían dejado de salir de la cárcel las autoridades. Entonces ahí hay un gran tema de sensibilidad que hace falta de conocimiento para que estas denuncias lleguen a algún lugar. Claro, oye, Lore, es un caso prácticamente único, ha sido una sentencia que se logró, que remarco que el señor no está en la cárcel porque los juicios morales ahora la cárcel, si no, son más de cinco años de condena, pero, eh, pero es terrible que de esas denuncias, pues no se debe haber diez mil que no prosperaron, ¿sabes? Claro, oye, Lore. Que no pasaron ni siquiera la primera etapa. Sí, oye, Lore, yo quiero regresar a un punto que estabas tocando. Objetivamente, hay vacíos legales que se tienen que arreglar con reformas legales, hay falta de sensibilidad en los ministerios públicos, hay muchísimo trabajo que se tiene que hacer en los estados y municipios, fuera de la Ciudad de México. Y en los jueces también, ¿eh? Y en los jueces. Y en los jueces y en los jueces también. Exacto, pero ¿qué pasa en los hogares? Porque si bien hay pocas campañas que informan sobre qué es una agresión física, qué es una agresión psicológica, hay campañas focalizadas, como lo escuchábamos, en escuelas, en universidades, este, no hay campañas masivas, este, todo el tiempo, constantes, pero los machos se gestan en los hogares, donde se le dice a la mujer que un golpe disfrazado de palmada es una agresión, este, se gesta en los hogares. Esta normalización de la violencia sucede en los hogares. ¿Cómo cambiar esa dinámica, Lore? Mira, lamentablemente muchas de estas cuestiones también son impulsadas por mujeres, o sea, a estos hombres que hoy nos violentan, los formaron padres y madres también, que tienen esta cultura machista, en la cual a las mujeres se nos enseña, yo y a las invitadas de hace rato, pues se nos enseña a callar, a pesar de que haya sido a la universidad o no, es como el silencio siempre, como la idea de que los celos son amor, ¿no? Yo vengo todavía de una generación en la que fuimos educadas con las telenovelas, por ejemplo, y en las telenovelas los valores siempre eran que el protagonista podía ser un loco y un promiscuo, pero era hombre, y la mujer la que ganaba al final al gran premio del protagonista era la que se había portado bien, ¿no? Entonces, todos esos mensajes con los que hemos crecido, pues siguen ahí haciéndole sentir a diferentes generaciones de hombres, porque también son hombres jóvenes, no son hombres de 80 años o de 70 años, creo que tampoco la edad necesariamente tiene que ver con el machismo, que las mujeres somos de su propiedad, que somos inferiores, y que con un empujón, con un estate quieto, con una mirada, con un insulto, te van a controlar, y sí te controlan, o sea, a mí me pasó durante varios años, por increíble que sea, lo vas dejando pasar, te da miedo compartirlo, esto, lo minimizas, piensas que no es para tanto, que se va a resolver con una terapia, que se va a resolver ahora un poco como estas, como cuando empezamos en la pandemia en marzo, con un mantra, ¿verdad?, y haciendo todos yoga, nos vamos a volver la humanidad que queríamos ser, no es cierto, los violentadores, ahora lo entiendo, después de muchos años de trabajar en este tema, y de trabajar de manera personal, no mejoran así, y también es un trabajo de una como mujer, tomar esa fuerza, y encontrar esos grupos de apoyo, que a veces no son la familia, porque yo conocí mujeres en todos estos grupos, en donde las familias, las mamás o los papás, las mandaban de regreso con los esposos. Claro, por esa normalización de la violencia. Para hacer golpeadas, para que se aguantaran, su única opción era a lo mejor regresar al entorno familiar, y no, o sea, tú regrésate a tu casa, pues casi casi a ser maltratada, porque no le aguantas nada a tu esposo, no eres buena mujer, entonces, todas esas creencias todavía las traemos, por más absurdas que parezcan así, de las películas del cine de oro mexicano, y creo que, como decían, es un proceso de deconstrucción, y todos deseducarnos, también nosotras, ¿eh?, porque también las que hemos sido víctimas, hemos pasado por esta situación, porque el primer día no dijimos, con permiso, ¿verdad?, o sea, nos hemos tenido que poner un alto el primer día. Oye, Lore, estás generando muchas preguntas, precisamente, pero yo antes de darle la palabra a Ale, te quiero preguntar, ¿qué te empoderó?, ¿qué te hizo decir, voy a romper esa situación con la que crecí, y puedo salir de esta situación?, ¿qué te empoderó? Mi hija tenía cinco meses, y se sentaba apenas así, apenas como que se iba de lado, y un día que este señor, esto, me insultó así terriblemente, y yo siempre como que me quedaba callada, así de, no voy a contestar nada para que esto no pase a mayores, ¿no?, así yo como muy pseudo budista de, esto, no le contesto, y entonces volteé, y ella estaba así, como haciendo, como defendiéndome, o sea, defendiéndome, viéndolo muy feo a él, y entonces la volteé a ver y dije, no puede ser que ella que tiene cinco meses, me esté defendiendo a mí, y ese día me di cuenta que eso se tenía que acabar, y que no tenía remedio, porque también si una persona, no sé, era muy absurdo, quizá mi forma de pensar en esa época, pero si una persona no respeta o no tiene el límite de su hija, creo que ya no hay ningún límite, porque yo no era su pariente, yo nada más era su pareja, ¿no?, yo no era su mamá o su hermana, pero ella sí es su hija, entonces cuando ves que ya no hay un límite con un menor de edad, con un bebé, con alguien que es ADN de su ADN, ahí yo también creo que desperté y me di cuenta de que ya no tenía remedio, y que además, que esa es otra cosa que nos pasa a las mujeres en general, y creo que a las mujeres latinas y mexicanas en particular, no es nuestro problema arreglar machos echados a perder, no somos terapeutas nosotras para llevarlos a terapia de la mano, para que dejen de golpear y de lastimar, ese es un trabajo personal de cada quien, así como mi trabajo es dejar de ser una víctima, ¿no?, pobrecita de la señora que le pegaron, dejar de ser una víctima, cosa que creo que logré obteniendo justicia, el trabajo de ellos es dejar de ser violentadores, y cada quien se tiene que ser responsable de sí mismo, de sí mismo como adultos que somos. Claro, Alejandra, tenías una pregunta. Sí, Lorena, te saludo con gusto. Mira, desde tu activismo, ¿nos podrías dar el ABC para una persona que quiere ir a denunciar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué son los puntos que debe estar totalmente al pendiente esta persona que está yendo a denunciar? Mira, lamentablemente, lo que más necesitas es una buena asesoría legal. Yo afortunadamente la tuve con un asesor de oficio que me puso la procuraduría en calidad de víctima y que tuve la suerte de que me tocara un abogado impecable, que además no me cobró un peso porque no hubiera podido pagar cuatro años yo de un abogado penalista, que ese es otro tema. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona que quiera denunciar, específicamente una mujer víctima de violencia, es contar con un entorno mínimo para saber a dónde se puede ir, porque sabes que después de la denuncia, la denuncia tiene que ser un... Se acabó, ¿sabes? O sea, no puedes volver con el violentador después de la denuncia. Y tienes que estar muy preparada emocional, pero también económicamente, porque lo primero que van a hacer los violentadores es que te van a decir, como a mí me pasó, que te van a quitar a tu hijo, que lo van a secuestrar, que nunca lo vas a volver a ver. Entonces, necesitas tener un entorno que te ayude a ver qué tanto de las amenazas pueden ser reales y qué tanto no. Yo, por ejemplo, durante muchos meses viví realmente con mucho miedo, así pensando que el hombre me podía acuchillar. Y ahora creo que era la paranoia del miedo que él mismo me generaba, pero lograba su cometido, ¿sabes? O sea, lograba tenerme en el pánico. Y pues hay que buscar asesoría de organizaciones, en fin, pero sí es muy importante tener un abogado antes de... Creo que antes de llegar al Ministerio Público o una abogada, ¿no? Para que estés muy consciente de lo que vas a denunciar, porque luego también pasa que los juicios no proceden porque denunciaste que te aventó, pero no denunciaste que quince días antes te pegó. Entonces, cada hecho es una denuncia diferente. Entonces, yo decía, una vez me quiso ahorcar. Ah, no, es que eso usted no lo denunció. Usted nada más denunció el día que le amenazó de que le iba a secuestrar a su hija. No, para el día que la quiso ahorcar, es otra denuncia. Entonces, lo primero que necesita uno es una asesoría legal bien fundamentada que también implique cómo vas a poner a salvo a tus hijos si tienes hijos, cómo vas a hacer para pedir una pensión si quieres pedir una pensión. En fin, todos los elementos para que cuando llegues al Ministerio Público estés realmente bien asesorada. Y lo siguiente es, yo pienso, la denuncia es sí para que la persona vea que vas en serio, pero sobre todo para obtener justicia. Entonces, a mí cuando yo, cuando ya estábamos en el último juicio y la última Ministerio Público, porque va cambiando ahora con el sistema de justicia oral, van cambiando los funcionarios que tienen tu caso a cargo, la última Ministerio Público me dijo, señora, este juicio no se va a ganar, mejor esto, haga una, una, no pacto, ¿cómo se llama? Pues acuerda con el violentador que, que esto, a ver, ¿qué le pago? Un convenio, yo le dije, o sea, aparte una mujer, ¿sabes? Una mujer joven. Le dije, no me puede decir eso. O sea, no me puede decir eso porque yo estoy aquí por mil mujeres que no llegaron como a esta última instancia, así casi como las Olimpiadas. Esto, ¿cómo me puede decir que voy a perder el caso? Le dije, no, ponte a estudiar, tenemos que ganar porque yo estoy aquí por mí, por todas mis amigas, yo que voy a pactar con el señor, o sea, ¿qué? Para que se burle de mí, él es abogado y era una de sus permanentes burlas de jamás vas a ganar este juicio, tú lo quita nunca, no tienes pruebas, no hay manera. Entonces, es ahí donde hablo, ya me estoy regresando al tema de la falta de sensibilidad, más de, a veces, a mí me resulta tan triste que mujeres más jóvenes que yo, pues, no sean feministas y más mujeres que están en estos espacios y que te digan a ti como mujer, una mujer, mejor arréglese con el violentador porque este juicio no va a ganar, bueno, me parecía tristísimo. Hace falta, hace falta verdaderamente más, este, más sensibilidad hasta de las propias mujeres, ¿no? Sensibilidad y acompañamiento. Héctor, tienes, este, una pregunta rápidamente para Lorena. Exactamente, buenas noches, Lorena, un gusto. Perfecto, este, bueno, fíjate que mi pregunta es precisamente retomando un poco como contexto la iniciativa Spotlight en México, que es del programa de Naciones Unidas y la Unión Europea, en colaboración con el gobierno de México, que este jueves lanzó la campaña No está sola, precisamente con unas acciones que son, habla con una amiga o vecina, acuerda en un código de alerta y prepara una mochila de emergencia y llama al 911. Hice este contexto porque precisamente mencionabas la preparación emocional que uno tiene que tener al momento después de tomar esta decisión de afrontar, de denunciar, y es ahí donde me gustaría preguntarte a ti cómo fue el proceso para ti emocional de afrontar este momento, ¿no? ¿Qué siguió después de, obviamente, de interponer la denuncia? ¿Por qué obviamente requiere mucho, mucho apoyo? Mira, son diferentes entornos y diferentes fases. Yo diría que lo más importante para todas las mujeres que nos escuchen o para amigas o amigos de mujeres que saben que están en esta situación es entender que el proceso de cada persona es diferente y que por más que a veces nosotros vemos como nuestros amigos en una relación pues hay maltrato, malos tratos, no podemos involucrarnos más hasta que lamentablemente la persona no está lista y lo digo porque así me pasó a mí, o sea, yo no le contaba a nadie que el señor me empujaba, me insultaba, que me quiso orcar, que en fin, no le contaba a nadie entre vergüenza, entre pena, en fin, y afortunadamente, bueno, pues yo estoy en el ámbito cultural, entonces, bueno, pues esto, tengo amigos bastante y amigas bastante, pues, ilustrados, en fin, la mayoría de la gente me apoyó, también hubo gente, una amiga muy cercana en su momento con quien ya, que ya no es mi amiga, que me dijo, pero ¿cómo es posible que me seguías invitando a cenar con él? Y yo decía, pero a la que me pegaba era a mí, o sea, era como, ¿cómo me juntabas con un violentador, no? Entonces, pues cada persona lo asume de manera diferente, esto, hay quien prefiere el silencio y yo, si una cosa aprendí es que el silencio, o sea, el silencio te acaba, o sea, el silencio te diezma. Después de eso, hay que estar preparadas porque los violentadores en general, si uno lee el manual, el book de los violentadores, esto, generalmente cuando los denuncias lo que sigue es tratar de ejercer más violencia, y entonces ahí es cuando tienes que estarme más preparada, o sea, yo al principio me fui a casa de una amiga, luego me fui a mi tierra natal, que yo soy de Tepico, o sea, estuve un poco como huyendo de mi propia casa, que yo pagaba para dar tiempo a que el señor de veras saliera, y luego empezó con otra serie de amenazas de que mi hija iba a desaparecer, que ahí fue cuando le denuncié, y realmente el señor paró sus agresiones el día que lo condenaron. O sea, durante tres años, él no paró sus agresiones, de una forma o de otra, porque además, y ese es un tema que dejo ahí, es muy curioso que los derechos de mi hija, como menor de edad, valen más que los míos como adulta, porque ella tiene, digamos, como la obligación de seguir conviviendo con su padre, y él tiene la obligación de no verme, ni de molestarme ahora que gane el juicio. Pero yo quiero saber cómo son compatibles esos dos derechos cuando ella y yo vivimos juntas en la misma casa, ¿no? O sea, el señor viene por ella a la casa, y los derechos de los familiares también, ¿no? O sea, que ese es otro tema y otro juicio. ¿Y cómo le vas a explicar a la pequeña que está el papá, no? ¿Cómo le vas a explicar a ella después cuando crezca la situación que vive? Ella tiene una relación con él, todavía es una persona muy chica, obviamente yo no he hablado del tema con ella aún, tiene cinco años, no sé si recuerde los eventos, no creo de cuando era bebé y muy chica, porque finalmente esto, afortunadamente, terminó muy a tiempo. Y digo que terminó muy a tiempo no solo por mí, sino también por ella, porque ella no se merecía vivir en un en un hogar con violencia y en una con una mamá pública, que esto que que todo el tiempo estaba diciendo, porque sí lo soy, siempre lo he sido desde chica, sí me formé mi mamá como feminista, pero incapaz de defenderse a sí misma, ¿no? Entonces esto, sé que es muy difícil, pero yo les daré esos consejos, que tengan un entorno mínimo al que puedan acudir, y que sepan sus pues sus derechos mínimos en todas partes, hay estas, no se llaman así, pero medidas cautelares que en Estados Unidos las conocen como como restricciones, ¿no? Que la gente no se te debe de acercar, esas son las medidas que se tienen que pedir para garantizar que las personas pues no te agredan y realmente hablarle a la policía, aquí en la Ciudad de México sí funciona el Código Águila, la policía del sector viene y se pone, digamos, a tu disposición y te dice que le llames, incluso los policías te dan el celular y están haciendo rondines. Obviamente depende mucho de en qué lugar vivas, ¿no? Pero esto pues creo que es importante denunciar y también ahí pues todo sensibilizarnos, insistir, o sea, reeducarnos, reconstruirnos, o como en término, porque todas estas concepciones erróneas del amor que tenemos, de hay que aguantar, sí, yo lo puedo ayudar, pobrecito, tal. Yo lo voy a cambiar, como toca. Yo lo voy a cambiar. Hoy voy a cambiar, como decía Lupita D'Alessio, pues solo nos llevan al juzgado, o sea, cuestiones que. Yo ya desarrollé el tiene cara de juzgado de lo familiar, así que si yo ya, ya veo algo que ya. A mí me hemos acompañado mucho en este proceso, así que ella ya sabe quién tiene cara de juzgado. Sí, no, ya. Oye, Lorena, pues muchísimas gracias. Me quedaría con la reflexión de que el miedo no te debe de detener y qué bueno que pudiste romper esta situación. O sea, es que yo, por ejemplo, sí creo mucho en eso y ya estaba enferma, o sea, estuve con una alergia terrible hospitalizada unos días, pocos días antes de la, de la ruptura y luego estuve enferma varias veces, fui a dar al hospital y todo eso era, era, era mi cuerpo diciendo basta, o sea, sálvate, ponte, sal, sal, o sea, estás durmiendo con el enemigo, literalmente, ¿no? Y no vale la pena. O sea, el miedo, el miedo cuando lo, cuando lo vences, cuando vences ese temor a la oscuridad y te das cuenta que ahí no había nada, creo que es una de las sensaciones más, más enaltecedoras de la vida, ¿no? O sea, ser libre. Además, como algo muy chiquito, puede, puede cambiar la vida, no solamente tuya, de tu familia, y quienes te rodean del trabajo, es en verdad, la cadena de sucesos que, que pasa, es definitivamente muy, muy difícil de manejar y muy, y cambia, ¿no? Entonces. Ojalá también el violentador y los violentadores, o sea, que aprovechen la terapia obligatoria que tienen que tomar. Por favor, claro. Que reflexionen sobre sus vidas y que hay más vida, ¿no? Tendrán otras relaciones, vendrán otras mujeres, y yo ojalá que no terminen otra vez en los juzgados violentando mujeres, o sea, que, que se den cuenta. Que se rompa todo este ciclo, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Lorena, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por abrir este, este testimonio. Gracias. Muchísimas gracias, te quiero mucho. Les quiero hasta pronto. Gracias, Lorena.